En este vídeo seguimos ahora con la base completa de tangos, los tres toques que diferencian la base completa. Acuérdate que aquí ya tenemos el tumbadito en el 2 y en la contra del 2. Entonces, entramos con la base de tangos como conoces, donde tenemos el 2 en agudos, el tumbado va en los graves y el 4 en los graves, ¿verdad? Ya sabes que yo siempre te daré el 4 cuando comencemos con el ejercicio, para que aprendas a respirarlo y a ir entrándolo. Lo haremos también con metrónomo. Entonces, luego lo que vamos a ir jugando, ¿sí? Será en desplazar la contra del 2, el tumbado, a los agudos, con lo cual tendremos el 2 en agudos, la contra del 2 seguidamente, pam, pam, y el 4 todavía en los graves. Y la tercera variación es todo en agudos. Fijaros que lo que estamos haciendo es los golpes que están abajo, que es el tumbadito, en el 2 y medio, y en el 4, lo vamos a ir desplazando progresivamente arriba. Primero el tumbadito y luego después ya el 4, de manera que será todo arriba, 2 y 3 y 4. Eso serían los golpes, pero con la subdivisión siempre del pulso, como estamos siempre ya trabajando y como tocamos el cajón. Bien, el calmetrónomo camina un poquito más, de manera que te voy a desafiar un poquito con este ejercicio. Recuerda que siempre lo puedes hacer primero sin el vídeo, con calma, con práctica. Dándote tiempo a sentir los pulsos, cómo van cayendo los golpes y luego cógete el vídeo y te metezas conmigo, con mis manos. Recuerda que el vídeo ya está hecho como un espejo, no tienes que voltearlo ni nada, ¿de acuerdo? Y así el trabajo es mucho más efectivo. ¡Vamos allá! Ya te impulso, te hace con mi mano caminando. Recuerda que yo te doy el 4, tendrás en la base de tangos completa que tú ya conoces. Aire, respira. Así. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Deja que camine. Llegamos cuatro más y nos llevamos el tumbado a los agudos. Último. ¡Vámonos! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vamos allá! Venga, respiro. Si te pierdes, fíjate en la base grande, que todavía sigue con la base igual, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos dos más. Uno. Y nada los últimos y nos vamos tú. Todo en agudos. Y. El cuatro. Ahora ya está en agudos. Si tienes que soltar a base, fíjate, solo es aquí, que ya lo conoces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora el ejercicio lo vas combinando como tú quieras. Yo te voy a combinar dos de cada. ¡Vámonos! Un, dos, tres, cuatro. Todo en agudos. Vale, tranquilidad, ¿eh? Calma en la práctica y disfrutarlo. Afianzando con calma los golpes, sintiendo el pulso, respirándolo, entendiendo el soliquete. Y nada, sobre todo disfrutarlo. ¿Vale? Seguimos. Calma en la práctica y disfrutarlo. Calma en la práctica y disfrutarlo. Calma en la práctica y disfrutarlo. Gracias.